En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. El tiempo de equilibrio es una variación del A, punto de equilibrio en las unidades B, recuperación de la inversión. Método C, tasa contable de rendimiento. Método D, valor actual neto. Método OE, tasa interna de rendimiento. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El tiempo de equilibrio es una variación del punto de equilibrio en unidades. Ahora bien, el punto de equilibrio en unidades, aunque suene parecido, no es lo mismo, porque eso suele ser de producción. Así que estamos pensando en cuántas unidades necesitamos producir para alcanzar el punto de equilibrio. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo en términos de tiempo cuando pensamos en el presupuesto de capital. B dice un período de recuperación, y eso es cuánto, cuánto tiempo va a pasar antes de que nos paguen la inversión. Así que eso parece algo razonable. B dice, C dice la tasa de rendimiento contable, y ese va a ser uno de nuestros métodos de medición. Así que la cuenta, la guardaré por ahora. D dice el valor presente neto, de nuevo, uno de nuestros métodos de medición del presupuesto de capital. Así que me quedaré con eso por ahora. Y E dice la tasa interna del retorno, también uno de los principales métodos que estamos analizando, así que dentro del presupuesto de capital. Entonces, pasamos por esto de nuevo, el tiempo de equilibrio es una variación del y luego tenemos que tener una, básicamente, una idea de lo que es el tiempo de equilibrio para ver con cuál va a estar más relacionado. Y el tiempo de equilibrio va a decir, cuando vamos a alcanzar el punto de equilibrio en términos del valor presente del dinero. Así que vamos a poner en el caso el valor presente del dinero, y ver cuando alcanzamos el punto de equilibrio. De estos, el punto de equilibrio aquí es B sin un valor de tiempo del dinero. En otras palabras, el método de recuperación significa cuando se nos va a pagar por la inversión inicial que pusimos en marcha, el tiempo de equilibrio y luego se va a agregar a eso el valor temporal del dinero, teniendo en cuenta los flujos de efectivo con respecto al valor temporal del dinero, y luego calculando cuando se nos va a pagar. Así que es realmente una variante de B es poner tiempo y valor de dinero en un método de recuperación. Respuesta final, el tiempo de equilibrio es una variación del método de recuperación. B la siguiente pregunta, el periodo de recuperación de una inversión con flujos de efectivo uniformes, ya sea un costo de inversión dividido por los flujos de efectivo netos anuales, o B, el costo de inversión dividido por los flujos de efectivo netos totales. C, flujo de efectivo neto anual, dividido por el costo de inversión, o D, flujos de efectivo netos totales divididos por el flujo de efectivo neto anual. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el periodo de recuperación de una inversión con flujos de caja uniformes, ya sea un costo de inversión sobre flujos de caja netos anuales. Y si lo pensamos bien, suena algo razonable. Porque si estamos tratando de ver cuando nos van a pagar, cuando vamos a alcanzar el punto de equilibrio por la inversión inicial que hicimos, uno pensaría que tomaríamos esa inversión inicial dividida por los flujos de efectivo anuales, lo que vamos a recuperar cada año después de eso. Y eso sería razonable, siempre y cuando tengamos pagos parejos, que es lo que hacemos aquí. Así que creo que suena razonable. Sigamos. B dice costos de inversión. Ahí es donde crees que empezaríamos, dividido por los flujos de caja netos totales. Ahora dividido por los flujos de caja netos totales. Puede ser una proporción útil, pero no nos va a decir cuando exactamente vamos a alcanzar el punto de equilibrio. Por lo tanto, no es BC dice flujos de caja netos anuales. Así que ahora empezamos con los flujos de caja anuales divididos por las inversiones. Y eso significa que vamos a tener un número más pequeño en la parte superior y dividido por la inversión, porque el rendimiento anual probablemente va a ser menor que la inversión inicial para un proyecto de capital, y obtendríamos menos de, ya sabes, menos de un año. No lo hace, no parece que vaya a funcionar. Así que parece al revés. Y luego de dice los flujos de efectivo netos totales divididos por los flujos de efectivo netos anuales. Por lo tanto, los flujos de caja netos totales serían tanto los ingresos como los costos. Y así, si los compagamos y luego los dividimos por los flujos de caja netos anuales, de nuevo, podría ser relevante hasta cierto punto, de alguna manera, pero no parece que nos vaya a mostrar cuando nos van a devolver. Así que vamos a quedarnos con una respuesta final, el período de recuperación de la inversión para una inversión con flujos de caja uniformes, un costo de inversión sobre flujos de caja netos anuales. Así que...